Los vecinos de Puerto Gaitán, Meta, que antes temían por el impacto del proyecto Star, ahora intentan medir los daños que dejó este proyecto que aparentemente abandonó la petrolera en el municipio. Julián Martínez. Silvia, en el Meta se dice que con el proyecto no se pudo extraer petróleo en la cantidad que se espera, pero ahora lo culpan del daño de sus acuíferos y ecosistemas. Las petroleras apagaron sus motores y desmontaron la infraestructura con la que venían desarrollando el proyecto Star en el campo Kifa, en Puerto Gaitán, Meta, y suspendieron sus actividades. Así lo reveló el ingeniero de petróleo, Oscar Banegas, y líderes de la Unión Sindical Obrera. El proyecto fracasó, significa que el factor de recobro no aumentó, la producción de los pozos en lugar de aumentar disminuyó. En las mediciones que hicieron no es un proyecto rentable, que las altísimas inversiones allí hoy no tienen retorno. El proyecto Star es una alianza público-privada en la que se desarrolla un piloto para extraer 900 millones de barriles en reserva, pero que según la Contraloría General, solo se han extraído 35 millones. El procedimiento se llama combustión in situ, y consiste en inyectar aire al pozo y entrar en contacto con el petróleo, que está pegado en la piedra, lo incendia y lo desprende de la roca. Eso genera unos aumentos de temperatura que pueden llegar a más de mil grados centígrados. Dicha temperatura está quemando más del 70% del crudo en el yacimiento, según los sindicalistas. Afectados también por la sísmica, afectados por el desarrollo de este proyecto, hoy los colonos, por ejemplo, no tienen agua. Un habitante de la región denunció que por las actividades del proyecto, su hotel quedó destruido y está buscando que las petroleras lo reparen. Me afectó andenes, vidrios, paredes, se cuartearon, se partían los andenes de los mismos temblores que hay en la comunidad. El profesor Oscar Banegas advirtió que la técnica de combustión in situ puede provocar un desastre ambiental como el que ocurrió en Casanare.